Voy a hacer un flan exprés. A todos los que os gusta el flan, os gusta el dulce, os voy a enseñar a hacer un flan en casa, en la olla exprés, en 4 minutos. Los ingredientes para hacer el flan exprés. Apuntaros esta, que vais a hacer, mirad, qué ingredientes más sencillos. Leche, huevos y azúcar. El molde, para meterlo dentro de la olla exprés, y el papel este de plata para tapar. Una y dos. El resto para el flan. Aquí ponemos ahora una pizca de agua, que voy a poner aquí, como dos cucharadas de agua, para hacer el caramelo. Así. Dos cucharaditas de agua. Bien. Mirad, ponemos las cuatro cucharadas de azúcar. Bien. Ponemos los cuatro huevos enteros y batimos esto. Cascamos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Tenemos los cuatro huevos ahí para batir. Bien. Batimos el azúcar con los huevos. Bien batido. Esto tiene que quedar bien, bien batido, para luego añadirle la leche. Si queréis aromatizar el flan con canela, con cáscara de limón, con vainilla, calentáis la leche con la cáscara de limón o con la canela o con la vainilla y luego hacéis lo mismo que voy a hacer yo. Pero yo no le voy a poner más. Con el azúcar va a ser suficiente. Cuatro huevos, cuatro cucharadas de azúcar y dos vasos de leche hermosos. Ahora la leche. Vamos allá. Le vamos añadiendo la leche. Mezclándolo todo. Ahí. Toda la leche dentro. Y los postres caseros tienen un encanto especial. Tienen un encanto especial. Estas cosas a lavar. La gotita de leche fuera. Bien. A punto. Y entonces ahora ya lo ponemos en el molde. En la base del molde. Así. Le damos un paseito aquí al caramelo. Así de esta manera. Así para que se atempere un poquito. ¿Veis? Este molde de flan, a la altura de donde está el caramelo, un dedo así de agua, le vamos a poner a la olla. Un dedo de agua. Aquí. Un dedo. Esto os sale sin respirar. Mirad. Volcamos todo. Prácticamente ya veis que está todo medido. Así. Llegamos hasta el final. Y ahora esto, contemple, como no está caliente, lo bajamos aquí. Despacito. Despacito. Ahí. Lo hemos posado. ¿Veis? Tapamos con el papel de plata el flan. Mirad que fácil, ¿eh? Tapamos. Ponemos al dos y nos vamos al fuego. Bueno, cuando empiece el vapor, cuatro minutos al dos. Y este flan estará. Solo habrá falta dejarlo atemperar. Es interesante que con una puntillita le deis aquí en la esquina así, así con la puntilla. Un poquito. Ahí. Y ahora esto, lógicamente, tiene que... Creía que iba a costar más. Casi se me enforonda, ¿eh? Ojito. Quieto aquí en la puntita. Casi se me enforonda. Ahí está. No me digáis que no es un 10.